¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy te traje dos videos, pa. Bueno, hoy te voy a traer dos videos. Y tú dirás, Orlando, ¿esto va a pasar siempre? No, ni de pedo, ni de pedo. Bueno, no sé. No, no creo, no creo, porque hoy es un día así diferente, pa, porque... Surgió la oportunidad, pa, de subir dos videos y... Este, es porque uno sería muy interesante, ¿sabes? No voy a subir dos videos de jugándome, no sé, ¿sabes la ansiedad que me da este juego? O sea, sí lo amo y lo que quieras, pa. Pero jugar y grabar esto es de por sí media hora grabándome, men, y jugando, y vete a la burger, guacho. Dos de esos no me quiero morir. Bueno, sí me quiero morir, pero no tan joven, ¿eh? Joven el vato. Tengo 15, güey. Bueno, a lo que quiero llegar es que le gané a Jopelo. O bueno, no te voy a decir qué pasó con una partida con Jopelo hoy. Lo que sí te voy a decir es que me hizo ver Netflix, men, me hizo ver... Ahorita vengo, la voy a poner. Aquí estamos, pa, aquí estamos. Jopelo y Contrero Orlando le dan el primer turno a Jopelo y todo quiere el hijo de su... Cabe recalcarme en que era en esto del evento de los robotes. Yo todavía no sabía muy bien cómo lo iba a hacer para completarlo, no tenía ni idea. Una cosa sí te voy a decir, güey. Jopelo y literalmente este evento se lo va a haber pasado riéndose. Piéndose, poniendo full mecánico y valiéndole burger, porque como tiene tanto nivel, men, sus mecánicos... Los puedes electrocutar todo lo que quieras, men, y no se los carga la burger, guacho. Ve nomás este cochino. Mira, mira este cochino. Como que ese vato viene aplastado. Mil de vida tiene y pega 400, nivel 24, güey. Vete a la burger. Tres mil de vida y pega casi 600, men, nivel 23. Este men sí está enfermo, men, ídolo. Mira, yo empecé así, tranqui. Yo para este momento aún ni siquiera estaba con ganas de farmear en el evento. De hecho, estaba enojado porque dije, men, digo, evento feo, hubieran metido un robotzote gigante... O que te ataquen 45 hopeloids, digo, 45 jibos o algo así. O sea, yo me esperaba otra cosa de evento. En ese momento estaba medio enojado con el evento yo. Luego ya cuando descubrí que podíamos pasarlo de forma diferente que puro farming loco... Ya me gustó un poquito más. Ahí pues yo procedí a hacer la atacación, men. Ah, no, le quité pare. Le quito pared. Ya sé. Que, por cierto, esta partida yo la hubiera ganado si me hubiera dado cuenta antes de que él iba a jugar puro robot. Pero yo al principio no sabía, yo estaba jugando normal. Y mira, él vino con la caja. Y aquí mi mente ya estaba como que... Hmm, ¿cómo que este vato está jugando puro robot? Pero de hecho creo que todavía invoqué otro vato que no era... Ah, no, ya, ya, ya. Aquí ya me di cuenta de que... Hmm, creo que este men no está jugando puro robot. ¿Será porque ha invocado puro robot? Todo menso yo. Esta partida la pude haber ganado, pa. Pero el vato me hizo ver Netflix. O tal vez sí la gané. O tal vez sí la gané. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, güey? Por eso estamos aquí. Y mira, me quitó el robotcito, men, porque es bien puerco, pa. No lo quiso perder. Ven, digo robotcito inmortal. Y yo corrí, men, no sé por qué. Ah, porque... No, no sé por qué corrí, la verdad. Todo menso. Ah, ni idea. Y invoca el marciano, güey. Vete a la burger para curarlos, viejo, para curarlos. Él solo piensa en sí mismo para ir en su nivel y en su poder. Aquí no sé si invoqué al... Ajá. Yo dije invócame más robots, perro, invócame más robots. Y adivina qué si me invocó más robots. Le valió... Le valió siete hectáreas y media de burger, me... Le valió siete hectáreas y media de burger lo que yo hiciera. Él iba a jugar robots. Por cierto, en este evento, men, el chango. El chango ha aparecido, guacho. El chango todo el mundo lo pone y vino a curar a su robot. Sí, me das as. ¿Eh? Este, ajá. De hecho, creo que ese robot no se lo fun... Cura 300, esa cosa. Ese robot no se lo funaba ni con este, ¿eh? O sea, no se lo funaba ni con este, pa. Ni con el zombie y eléctrico, pa. No se lo funaba ni con esa cosa. De hecho, si lo atacaba a todos, men, solamente iba a poder funarle a ese güey. O sea, que obviamente salía súper mal todo. And you see, and your mom, and your... Mira la vida de este güey, men. El mío suele tener como 2,000. Este puerco tiene casi 3,000, guacho. Pego 800, men. Y 480 de eléctrico son como 1,300. No, vete a la burger. Ahorita vas a ver, pa, porque yo me acuerdo de haber atacado a ese robotsito. Y que igual no lo dormía, men. No lo dormía. De hecho, por eso no lo atacaba, men. Ya ves que en las repeticiones estas no te ponen las jugadas que hiciste, pero quitaste. O sea, y aquí corrí, no sé por qué. Creo que... Ah, sí. Como estaba enfrente, este puerco de las moscas corría peligro, men. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Es que, fíjate, el payaso ese, men. El chango este. Te voy a hablar de mi México un segundo. Les aumenta que hace 500 de damaje, güey. Esos vatos pegan más de 1,000. Irán, irán cómo se va rascando el fundillo por el suelo. De hecho, esta partida va a servir para que veas cómo funciona el nuevo Fobi este que... Que Jopelo ya tiene nivel 47 el puerco. Es nuevo, ya lo tiene... Ojo, le puse pared y lo... Irán, 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 Orlando, estratega. Y le electrocuté a ese güey. Ve, 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 ve. Esas son estrategias, papo. Esas son estr... Y acerqué ese coso para allá, no sé por qué. Y fui más hacia allá, no sé por qué, la verdad. No tengo ni idea por qué hice eso, pero bueno, lo hice. Eh, perro, eh, perro, eh, perro. Estrategias, viejo. Y ahí me vino a funar en esto. Y lo funó y se fue a curar el guacho. El vato estaba farmeando conmigo, eh. De hecho, creo que el último que invoca también era robot, ¿no? O no invocaba, no me acuerdo. Ah, sí, 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 sí. El último que invoca es la... Me puso a ver Netflix el güey. De hecho, lo único que te voy a decir de esta partida, men, es que estuvo ajustada. Estuvo ajustada. O sea, yo todo el rato estaba corriendo porque, fíjate, entre todos estos vatos, men, entre todos estos vatos me pegaba mínimo unos 2.000, guacho. Y el de las moscas se iba con Dios. Porque digamos que cada uno de estos pega 700, güey, entonces me dan como 2.100. No pegan cada uno 700, pero uno sí pegan un montón. Y aparte tenía el marciano. La música sin copro rey está muy buena, güey. Está muy buena. En algún momento se descuidó, fíjate. Porque yo lo que estaba haciéndome... Mira, te voy a contar algo que pasó que me acabo de acordar ahorita, pa. Yo vine con este, pa. Lo puse aquí y ataqué al robot. Y luego vine con este, lo puse aquí y ataqué al robot. Y luego con la piedra. Pero me hacía falta un poquito de daño. Entonces hice la jugada para atrás y él dejó todo igual. Pero el vato no pensó... Mira, ahí acabé la jugada, pa. Y mi ataque no funcionó porque al jibo le hacía falta un golpecito. Entonces él pasó turno otra vez. Y yo dije, la cajeteaste, viejo. Y bajé. Y como ya había recargado la habilidad del güey de la piedra... Pues podía romper esta piedrita, pa. Entonces fui con todos a por su pendeje jibo. Que era inmortal. O sea, fíjate. Tres ataques de eléctricos, men. Y seguía vivo y ocupaba funarle la piedra. Y ahí le funé la piedra, perro. Ahí le funé la piedra y ahí va el de las moscas, ¿verdad? Que por cierto, guáchate una cosa, pa. Guáchate una cosa. ¿A cuánto se quedó este robot? A 400, güey. Si te fijas, llegó este pendeje. Y le dio al jibo. Y luego le rebotó a este el daño eléctrico, pa. Y luego le di con el de las moscas, güey. Y todavía se quedó a 400. No, Marta. Y aquí obviamente me iba a funar a la casita. Que no sé por qué trajo esto hacia acá, men. Si obviamente me iba a funar a la casita ahí, pegándonos en el chango. 1,700, güey. Y le reboté 1,200. No, te vas a la burger, guacho. El copeloi re malo, eh. Te lo juro, pa. O sea, dejó rebotarse 1,200 de damaje, men. Y ahí me hizo 1,200, güey. Y ahí se funó esa cosa. Y ese robot aún seguía con... Es que ese robot, guacho. Y ahí me sacó Netflix, pa. Me dijo, ir a Orlando. Dementí. Sí tengo Netflix. Vamos a ver la Biblia. Y este pinche robot todavía tenía 160 de vida, pa. ¿Has visto? O sea, ¿viste que le di ataque de rebote? Rebote con este men eléctrico. Ataque de rebote con el de las moscas. Me funó a la piedra. Y aún así seguía vivo el güey. O sea, mendigofobia roto, men. Nivel 20, 47, güey. No, man. O sea, ¿entiendes lo roto que... Y ahí yo ir a... Soy una máquina del sexo. No sé por qué hice eso, la verdad. Ah, es que yo iba por el robot. Ajá. Y me lo chinguirá. Sí, yo iba por el robot. Qué bien jugado. Me rifé. Y pues ahí a perder cosas, men. A perder cosas. Y fue la partida más reñida que me ha aventado contra el Hopeloid, men. Pero ¿quién ganó? Te preguntará. Pues no te voy a decir, perro. No te voy a decir. Ahí le funo el chango, eh. Y se duerme eso. ¿Cuánta vida tiene este pendeje chango, men? 1600. O sea, que mi pendeje este, men, no se lo funa de dos. Y mira, pa. Ahí me puso la de vaqueras, men. Me encanta esa tele, eh. Te pone la de vaqueros y así. Y le quitó un movimiento al robot, men. Al zombie. O sea, que ya nada más podía moverme y atacar uno. Moverme o atacar una vez. O sea, solamente podía hacer uno, güey. Y como consecuencia, pues nada más hice un golpecito, pa. Luego, ¿cómo fue que perdí? ¿Me rushó? Ah, no, no te he dicho si gano o pierdo, ¿verdad? No, no sé qué pasó. Ay, sí me rushó, güey. Ve nomás. No, pero le funé la tele, ¿no? Ahora le perró a ver. Mira, güey, es que la tele no cae, men. Y la tele cuesta. Es eléctrica, pa. Y cuesta. Ah, la traía nivel 4. Ok. Hijo, pelóigo con un fobie nivel 4. A la burger, guacho. Pero le quitó un ataque a este pendeje. Es una habilidad bastante buena, eh. Literalmente inutilizas a los... A los... A los que te tienen que dar cuerpo a cuerpo. Pero a estos todavía les queda un ataque, viejo. Y ahí me chingó. Pero es que sus fobis eran inmortal, pa. Pero estuvo padre, eh. Me gustó. Me gustó y me sacó la tele nueva, pa. Pa que veas cómo funciona. Así funciona la tele. Me dijo, pelóigo mi sobre Netflix, pa. Y me gustó, eh. Ya casi tengo 2,000 de este, pa. Y 13,000 de este. ¿Cuántos sobres son de 3,000, güey? ¿5? No, Marta, viejo. Bueno, no son 5, obviamente, ¿no? Creo que serían 4. Sería 12,000. Me sobran 1,000, güey. Mira, ¿quieres aguacate? Digo, ¿quieres agüita, perro? Yo te doy. Y como te dan un regalo así de doble diario, men. Yo estoy abriendo estas cosas que... El farmeo, viejo. Estoy farmeando como Thor últimamente. Y 80 de agüita, pa. Súmale otros 80, Kira. ¿Eh, perro? 80 más. Bueno, banda. Les quería enseñar la partida con Hopeloi porque se me hizo interesante, pa. Y me gustó que me sacó la tele. Y ese robotcito que era infunable, pa. Y estuve cerca de chingármelo, eh. Bueno, no. Porque ese alien tenía toda la vida, pa. Era imposible. Pero estuve cerca. Ahí, mira. Ahí dice. Guáchale, guáchale. Guáchale. Hopeloi, ajustada derrota, ¿eh? Ajustada, pa. Ajustada. Orlando, nomás te usó para farmear el evento. Ajustada, perro. Lo hice sudar. Ay, no sé. Ay, chacho. Pues, ¿qué quieres, men? Hopeloi no ha cambiado. No sigue. No es humilde para sus phobis. No han bajado de nivel. Sigue siendo nivel 20 y tanto. Ese güey nunca ha sido ni va a ser humilde. Ay, no sé. Chau, chau, chau. Hermosa.